estupción lo van mucho ya no se si es para cuando lo van a llevar para no ser un doctor No, es que el órgano no venía de alguien muerto. Venía de... Sí, entonces, me hace cuenta que estaban los dos cuartos de operación. Y es de uno a otro. Y de uno a otro. Ah, bien. Y conectados con un pasillo. Y yo quería... Eso. En forma esa de un pasillo. De cuatro para los dos cuatro en el pasillo. Y esa es la más importante. Una de las cosas más importantes es el de eso. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... ¿Por qué alguien dijo? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Ay, gracias.